El mercado demanda profesionales que lideren la evolución de las empresas en un entorno altamente competitivo a nivel global. La maestría en Marketing y Gestión Comercial de la Escuela de Postgrado de la Universidad de Lima potencia tus capacidades para dirigir múltiples áreas especializadas en marketing y ventas, tanto en empresas de consumo masivo, B2B o servicios. Mejorarás tus habilidades técnicas y desarrollarás competencias blandas para tomar decisiones estratégicas y asertivas. Aprenderás a liderar equipos de trabajo multidisciplinarios. Incentivaremos tu capacidad para la creación de productos y servicios innovadores que generen ventajas competitivas en el mercado. Fortalecerás tu experiencia en un viaje de estudios internacional, donde profundizarás en temas de innovación aplicada al marketing. Potencia tu talento y destaca en el mundo empresarial. Maestría en Marketing y Gestión Comercial. Revoluciona los mercados y multiplica a tus clientes. Somos el cambio. ¡Lídéralo!